Hace muchos años que venimos bregando por un equipamiento de este, como otros que en esta gestión se ha logrado, y más que contento porque en víspera, el Día del Trabajador Municipal, podamos contar con más inversión para todo lo que tiene previsto la Secretaría y la señora Intendente a llevar a cabo en el área. Y más que nada, facilitarle a la labor del trabajador que, bueno, con los equipos manuales tienen algún problema de salud, que con esto se atenúa totalmente porque el operario va cómodamente sentado y el equipo de última generación permite un trabajo mayor y con mayor rapidez y ahorro porque, bueno, no hay que olvidarse que va a traer un gran ahorro porque nosotros estamos alquilando este equipo a empresas privadas que ahora ya no lo vamos a hacer. Verdad, este equipo, por un lado, avanza en la calidad del trabajo que deben desempeñar los trabajadores que tienen que perforar lo que sería cemento o asfalto en algunas intervenciones que se hacen para trabajar con caños de saneamiento que están tapados, digamos. Pero al mismo tiempo, esta es una máquina que tiene distintos insumos, suplementos, complementos, como los que vemos acá, pala cargadora o perforadora, y que sirve para otros desempeños o para otros frentes de trabajo. Entonces, si bien va a estar con la base puesta en el área de saneamiento, se va a funcionalizar su uso con una coordinación bien ajustada, con, bueno, trabajadores que además de capacitarse en su uso puedan estar en condiciones de la preservación de un bien de medio millón de pesos que se ha invertido y realmente nosotros estamos satisfechos, creemos que es bueno para la ciudad, es bueno para los trabajadores, es bueno para los vecinos. Perfecto. Arquitecto Federico, esto forma parte de un convenio que ya sabía... Sí, que va a invertir dos millones de pesos inicialmente, dos millones doscientos para lo que resta de este año y el año entrante, en distintas licitaciones que tienen que ver con poner en la calle dos cuadrillas especializadas y una itinerante para atender las emergencias, tanto producidas por roturas de caños de saneamiento o de la red local, como de la red de agua potable. Así que va a permitir una atención inmediata, urgente, con los insumos, con la tecnología adecuada, esta máquina viene a acompañar esas dos cuadrillas que van a tener un equipamiento y van a tener además todas las herramientas y todos los insumos, de modo que podamos dar un salto en la calidad, en la prestación de estos servicios esenciales en cuanto a la reparación.